No, que es lo que está ahí, no estás viendo que se le querían meter para allá, para su torre La gente cuando se ve que escondió la vaina Viste, y ese televisor lo que mía los guardias nacionales Ese televisor lo saquearon Salió el carajo en moto Ahí está la guardia, mira Mira el carajo allá Mira como... ¡Ay! ¡Qué te pasa, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No es tu madre! ¡No es tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Y el este se está robando la vaina! ¡No, tú no ves que hay familia, malparido! ¡Ay, qué arreglada! ¡Chama, qué arreglada! ¡Ay, no! ¡No, no es tu madre, chica! ¡Mira la vaina! ¡No, no, no! ¡Ay, qué arreglada! ¡Ay, qué arreglada! ¡Ladrón, coño, tu madre! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Ay, qué arreglada! ¡Ay, qué arreglada! Gracias por ver el video.